Estamos con Diego Bassanelli, él es un compañero de Argentina que se encuentra visitando a su familia de Ecuador. Nos contaba que justo llegó unos días antes de todo el inicio de la movilización y está viviendo en primera persona junto a su familia este contexto. Diego, gracias por recibirnos, gracias por comentarnos no solo lo que estás viviendo, sino a partir de eso lo que podés analizar. Como primera pregunta es, ¿cuál es la situación hoy de Ecuador después de 10 días de paro nacional y protestas de diferentes movimientos y organizaciones indígenas y sociales? Bueno, la verdad que van 10 días. Esto comenzó con movilizaciones en las provincias de Cotopaxi, Ambato e Imbabura. Y a raíz de los reclamos que tienen que ver con la situación de vida que están llevando en todo Ecuador, que tiene que ver con un aumento considerable de los combustibles, un aumento muy grande del aceite, del pan, de los costos de vida y de políticas de parte del gobierno totalmente guiadas por el Fondo Monetario Internacional, es decir, totalmente fuera de la realidad y de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ellos presentaron 10 puntos que tienen que ver con esto que te digo, que tienen que ver con la salud pública, que está devastada, pidiendo respuestas en un principio de diálogo para sentarse con el gobierno y discutir estos temas y modificar las políticas públicas de Ecuador. El gobierno, bueno, no hizo caso absolutamente nada, así que los movimientos de estas provincias, movimientos indígenas de todos lados, fueron movilizándose hacia Quito, en el transcurso de los días fueron llegando, y bueno, ya hoy la situación de Quito, la verdad que está bastante complicada, las manifestaciones fueron muy pacíficas, yo he estado hoy todo el día en el centro de Quito, en el corazón de las manifestaciones, y la verdad que no tuve problema, yo soy un turista, caminando en el medio de las manifestaciones, y los movimientos indígenas que van llegando, vienen con mi familia, vienen con sus hijos, con duermen en los lugares donde pueden dormir, ahora abrieron algunas universidades y algunos colegios donde le están dando ayuda humanitaria, les dan un poco de comida, y ellos están ahí esperando una respuesta de parte del gobierno, que la única respuesta que está habiendo en estos días fue solamente represión, y no están reaccionando a esa represión, más que con un pedido de diálogo. Vos me comentabas previamente, de esta respuesta del gobierno, y de esta única respuesta del gobierno, de la mano de no solamente un estado de excepción, sino también de un decreto que lo establece, que es muy duro, ¿querés comentar ahí un poco lo que establece? Hace tres días, cuando empezó a llegar la mayor cantidad de movimientos, sacaron un decreto, que aparte fue en un momento donde todavía había posibilidad de diálogo, y la respuesta fue un decreto que tuve la oportunidad de leerlo, entre algunos artículos estaba el planteo de cortar las comunicaciones, cortar internet, la posibilidad de poder ingresar a los domicilios de las personas sin autorización judicial, es decir, un estado militarizado totalmente, de hecho sacan el ejército a la calle, hace yo dos o tres días estuve en el centro histórico de Quito, y estaba totalmente lleno de militares, no es solamente la policía, sino que está todo el ejército, así que nada, la respuesta del gobierno fue esa, militarizar, hacer un estado de excepción, toque de queda, desde 10 de la noche a 5 de la mañana, y reprimir, en ningún momento, los medios de comunicación obviamente no están pasando nada, toda la información que puedo acceder, accedo porque voy al lugar, o porque me manejo por internet, pero ya hay dos muertos, y claramente fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del gobierno, eso está totalmente comprobado, y por parte de los movimientos indígenas, no está habiendo una respuesta violenta, en lo más mínimo, están pidiendo el diálogo, y siguen tratando de llegar a un punto donde puedan dialogar sobre la situación de vida que tienen, que realmente es dificilísima, es dificilísima, está todo muy caro, muy difícil de vivir, yo viajé hacia el interior, salí de Quito, y la verdad que la situación de hambruna es muy grande, es muy grande la situación, es muy difícil de explicar. Hubo una economía hace años, dolarizada, con sueldos muy bajos, y en donde si hay aumento del gasoil, hay aumento de los alimentos básicos, claramente, muy rápido, el aumento de la pobreza también. ¿No? Sí, 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 la dolarización acá, está haciendo estragos, está haciendo estragos, ya necesitan céntimos para tratar de vivir, piden, ya no alcanza nada, uno quiere comprar un poco de pan, un poco de aceite, y es inalcanzable, los sueldos mínimos están por, creo en 400 dólares, y eso no alcanza para nada. Claro. Bueno, un poco, la conocemos la situación en toda la historia argentina, pero está buenísimo lo que contás de la resistencia en las calles, y la resistencia indígena, fuera ahí de la grabación, vos me relatabas algunas escenas, querés compartirlas con las y los televidentes de Giramundo TV. Mirá, yo iba caminando en el medio de la manifestación, lleno de familias, lleno de niños, de hecho, en los lugares donde se entran para pasar la noche, generalmente hay hasta bailes, tratan de pasarla lo mejor posible, yo caminé, soy turista, digamos, por el medio de la manifestación, filmando con mi celular, y la verdad que sin ningún problema, sin ningún problema, y bueno, después lo que sí, llegaban los camiones comunitarios para darles algo de comer y algo de beber, porque digamos, la situación está que ni para comprar algo para comer y beber tenían, están acá en Quito sin lugar donde dormir, sin lugar donde comer, sin lugar donde dormir, dependen de la ayuda humanitaria que están dando algunas universidades, y que por lo que me acabo de enterar hace dos minutos, la policía estaba entrando a los lugares de ayuda humanitaria a reprimir, que son lugares que la gente va a tratar de descansar un poco para seguir la lucha al día siguiente, y hace dos, tres minutos me acaban de avisar de que estaban entrando a los lugares de ayuda humanitaria, que son lugares que no deberían, no son en la calle, no están cortando en ese momento nada, sobre todo por parte del estado de sitio, arranca a las 10 de la noche, en esos momentos van generalmente a los lugares humanitarios a poder descansar. Bueno, Diego, te agradecemos todo tu relato, esperamos que se encuentran bien, vos y tu familia, y cualquier cosa, el canal siempre está a disposición para difundir lo que quieran, también ahí nos has puesto en contacto con medios comunitarios de Ecuador, y que tienen larga trayectoria las radios comunitarias, y entiendo que en este contexto van a cumplir de nuevo un rol central informante. Sí, sí, porque no, está totalmente invisibilizado en los medios masivos, y en los medios grandes está totalmente invisibilizado. Dependemos de los medios como este para poder mostrar la lucha de los pueblos de Ecuador, que la verdad que están dando una lucha muy, muy, muy grande. Muy grande, muy grande. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a vos.